Es un momento muy emotivo para mí porque, bueno, hoy ya tengo 60 años, 28 años en el Poder Judicial y es una otra etapa, otro nuevo comienzo, como lo dije al principio, donde espero dar lo mejor de mí, dar todo mi esfuerzo, agradeciendo ya al Gobernador por haber confiado, a los legisladores, mi nombre para esta tarea. Quiero expresar la satisfacción de poder haber cumplimentado un hecho tan importante para la vida institucional de la provincia de Entre Ríos, como tener conformado plenamente el Superior Tribunal de Justicia con la designación del doctor Miguel Ángel Giorgio, lo cual significa que todos los mecanismos constitucionales de la provincia de Entre Ríos que están previstos funcionaron perfectamente, garantizándose el pleno respeto de la independencia de los tres poderes, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, cumpliendo el rol que la Constitución la asigna a cada uno. Desde nuestra gestión hemos sido siempre muy respetuosos de justamente garantizar estos principios republicanos de la independencia de poderes. Si lo vamos a seguir llevando adelante, confiamos en que el doctor Giorgio va a hacer una excelente gestión y fundamentalmente quiero en lo personal desearles éxitos en el futuro desempeño del cargo.